Cocina rico toda la semana con la nueva promoción de Maggi que te trae 4 cubos de gallina más un cubo gratis a solo un sol. Comencemos bien la semana con un riquísimo ají de gallina. El martes seguimos con punche con un caucáu de pollo. El miércoles un contundente estofado de pollo para que te pidan repeticuá. El jueves sale un seco de pollo vienta y pa. Y para cerrar la semana con broche de oro, un delicioso arrocito con pollo. Dale más sabor a tu semana con Maggi y su nueva promoción que trae 4 cubos de gallina más un cubo gratis a solo un sol.